Hola, 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 hola Hola, 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 que conste Hola, hola, hola Ah, no lo dejaba hablar Son las 10 menos 12 minutos en este momento y nosotros estamos iniciando una nueva ronda de mates para grabar para ustedes ¿Saben qué es lo peor? ¿Qué? Que quise mates todo el día Sí Y Mati se olvidó los mates Me olvidé los mates cuando nos fuimos No estábamos en casa Sí No tuve mates Así que los estoy disfrutando de estos mates Hermoso ¿Qué quieren que les diga? Como ellos van a disfrutar de nuestra reacción ¿Vamos? Vamos Hola, queridos amigos de YouTube ¿Cómo están? Hola, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva Mate Reacción ¿Cómo lo dijo? Bienvenidos a un nuevo Martes del Cáncer Cancerbero, señoras y señores Lo extrañamos un día más del Cán Ya nos vienen quedando poquitas canciones Sí, sí, Cán, Cán, Cán Tenía que decirlo, Sori Pero lo digo en todos los videos Sí, sí, está bien Está bien El que repita dice el It's Cán, Cán It's Cán, Cán Sí, sí, tal cual Estaría bueno que alguno de nuestros amados seguidores Nos haga una buena lista de las canciones que todavía no reaccionamos Sean canciones o sea contenido relacionado a Cancerbero Porque muchas veces hay mini documentales Pero puedo decir, las canciones todavía no reaccionamos solo del Cán O con participaciones, colaboraciones No sé si hay alguna sola del Cán todavía Creo que ya son todas fit Tal persona, fit el otro Nos quedan un montón Mirá, me puedo estar equivocando Con colaboraciones Sé que quedan un montón Sí, pero quiero que comente alguno Si se pone las pilas, tiene ganas Nos hace una buena lista Y a nosotros nos ayuda un montón Sí Sí, a ver que sí Pero bueno, trajimos fácil Canción que pidieron en... En el último video Sí El comentario fue con muchos me gustas Así que dijimos, bueno, vamos a reaccionarlo Perdón Siempre decimos que el comentario en el último video Que más me gustas tenga Probablemente Porque no siempre Pero probablemente Nosotros nos guiamos mucho por sus comentarios Entonces probablemente sea la canción A la cual vamos a reaccionar luego Entonces, ¿qué tienen que hacer? Comentar y rezar que a la gente le guste Entonces ponen me gustas Así es Pidan me gusta Che, póngale me gusta Si quieren que reaccionen a esta canción Y se pelean ahí en comentarios Y a nosotros nos viene joya Exacto Exacto Bueno, vamos a reaccionar entonces a fácil Cáncerero Fit Bongo Yeyo Perdón Pero no sé quién es Bongo Yeyo No sé Pero siento como que es algo así Como reggae Sí, tienen la pinta Sí, sí Sí Y me suena medio cubano Claro No sé dónde será Bongo Yeyo Bongo 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 Ah, buenísimo Pobre tipo Que nosotros nos estamos burlando de su nombre Y capaz que tiene una trayectoria Bongo Bongo le está diciendo Sí, porque me suena alguna canción O algún algo Pero no, no me estoy burlando Nunca me burlaría de nadie Me parece perfecto Está bien Es buena la aclaración Lo importante es que debe tener su trayectoria Y nosotros no lo conocemos Entonces comenten un poquito sobre quién es Así ya cuando sale el video sabemos Leemos los comentarios Y decimos Ah, es un capo al final ¿Bien? Ahora la vamos a buscar igual Sí, exactamente Vamos entonces a reaccionar a fácil Vamos ¿Qué será fácil? ¿Que el can es fácil? No, mentira Justo el can no es fácil Me parece El can tiene una mente Muy difícil Y muy puntual Y muy particular Entonces No sé Fácil No sé Que la vida sería más fácil No sé Yo estoy filosofando con el can Si todos somos Con su pensamiento Claro Que es fácil Esto es fácil Esto hay que hacer Así, así Exacto Sí, puede ser Estamos de acuerdo En que es una buena teoría Vamos a ver Si estamos entendiendo Vamos Reggae Es más fácil Memorizar 20 libros Aprender árabe o antiguo Tocarse el codo con la boca O escupirle la ropa A un capo de la mafia Sin correr peligro Bueno Así que Solo usando la izquierda O después de un ron Caminar con un solo pie En la cuerda Hacer que Bushio Se ama bailen Pintar el pelo en fraile O que se extingan Los mosquitos En la selva Es mucho más fácil Correr bajo el mar O patinar en el desierto Robar un beso de Madonna En un concierto O atrapar mosquitos Con esos palillos Que usan de frío Pero esto es más fácil Que olvidarte Más fácil que dejar de pensarte Cerrar los ojos y mirarte Reciparme a que lo nuestro Solo un recuerdo Canción romántica Nunca me hubiera imaginado Que era una canción romántica No, yo tampoco Pero me encantó No, esto es un poema ¿Un poema? Es hermoso Sí, me encanta Listo, ya está Me gané Se ganó de corazón Me cantó todo lo que está diciendo Sí Todas esas analogías Son espectaculares Espectaculares Todo esto es más fácil Que ya no extrañar Luzes los ronquidos El ronquido El despertar Mucho más sencillo Que volarme En el día Que aún nos amamos Y que pronto Todo será igual Porque todo esto es más fácil Que olvidar tu voz Porque todo esto es más fácil Que olvidar Bien Por amor a tu Dios Olvidemos el pasado Cos we'll never happen again Sí, oye I want you here Everything looks It looks impossible Cause baby I miss when you had me Don't say you don't know No, no, no Es más fácil predecir un sismo Hallar la vacuna para el autismo Cantar en mandarín el himno O alcanzar por fin la utopía De la teoría del comunismo Qué bárbaro, bárbaro Es más fácil ver monjas estrafalarias Vender cubitos de hielo Pero en todo O dividir justamente las áreas Para Palestina Sin que israelitas tomen represalias Es más fácil ver una estrella Fugaz de día O que un guardia Del Vaticano te sonría Parpadear de abajo para arriba O ver un luchador de sumo Parpadear de abajo Claro Muy bueno Lo tenía que hacer Es un montón lo que me estás tirando Ahora voy a estar todo el día Como un pelotudo Haciendo esto Pues eso Eso es así Sí O Es más fácil ver caer boca arriba al gato Conocer un cura que nunca haya respetado el celibato Tomar con todo y no celar O cruzar el mar Nadando con bloques en los zapatos Es más fácil que llueva café en el campo Ver que la imagen de un santo rompe y llanto Saltar de un edificio alto Muy alto Y con un paraguas aterrizar casi Mary Poppins ¡Qué bueno! ¡Es un demon! Olvidemos el pasado Cause we'll never happen again I wanna feel, I want you here ¡Qué buena canción! ¡Me encantó! La escucharían así... Es que el tema, el beat, todo es buenísima Pero aparte quiero volverla a escuchar para analizar cada cosita que dijo porque es buenísimo ¿Sabes qué me gustó? Como que no te podés parar a pensar en todos los gays Me encanta, me encanta Tiene todo, tiene amor, tiene hasta política ¡Hasta política! Tiene hasta política porque tira sus palitos Sí Y lo que me gusta es que la parte del estribillo, digamos Es de Yayo Bimbo Yayo Me encanta porque le metieron inglés, o sea, es buenísimo Me encantó Y la parte de, digamos, el cuerpo No me sale ahora como decirle lo que no es el estribillo Es solo cancerbero Entonces cancerbero se dedica a las analogías Analogías, metáforas, como quieran llamarle Y el otro hace lo otro Me encantó Me encantó Es un muy buen tema Buenísimo este tema Gracias por recomendarlo Porque no hubiera esperado esto Pero quiero haberlo escuchado Sí No sé, no me lo hubiera esperado Así que me encantó Me encantó Me encanta Bueno, espero que a ustedes también les haya gustado Que se hayan divertido con nosotros Yo voy a seguir parpadeando ¿Qué pensarán? Cuando nos ven a nosotros reaccionando Y tipo, nuestra reacción así como real Concertado Pero es real Es que está buenísimo reaccionar Obviamente, aclaramos que nunca hicimos una reacción Habiendo escuchado el tema antes Obviamente Jamás Así que, somos reales Esto es lo que nos provocó De verdad, porque nos encantó Me encantó La verdad que sí Bueno, si también les gustó a ustedes Por supuesto, pónganle me gusta Suscríbanse si todavía no lo hicieron Y activen la campanita Comenten todo lo que pedimos también Sí, estuvimos ahí hablando un montón Leemos absolutamente todo Reaccionen a tal, reaccionen a tal, reaccionen a tal Nosotros lo anotamos y vamos a seguir reaccionando Exacto Así que, gracias por sus visualizaciones y por todo el amor que nos dan Nos encanta el amor Que es recíproco Exactamente Chicos, nos vemos en el próximo video Chau chau